Se cree que el rey no tolera las críticas intensas a Camilla, pero según una fuente, todavía hay una gran esperanza para el duque de Sussex. En su libro, el príncipe Harry habló sobre su relación fracturada con su familia, centrándose particularmente en su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III. Entregó una honestidad sin precedentes en Spare, detallando momentos personales e interacciones con miembros de la familia real y dando una idea de la vida detrás de los muros del palacio. Sus revelaciones se produjeron en medio de especulaciones sobre la tolerancia del rey a las continuas afirmaciones de Harry, y muchos sugirieron que se había cruzado una línea cuando el duque de Sussex lanzó varios ataques contra la reina Camilla. Sin embargo, un miembro de la realeza ha argumentado que Harry no debería ser descartado y que existe la posibilidad de reconciliación entre él y su padre. Arthur Edwards, fotógrafo real desde hace mucho tiempo de The Sun, comparte una relación especial con el rey, habiendo capturado su trabajo detrás de la cámara durante casi 50 años. Fue invitado en un episodio de Hello Magazine Sarraide Royal Podcast el mes pasado y, hablando con los presentadores Andrea Camaano y Emmy Griffith, argumentó que todavía hay una gran esperanza para Harry. Cuando la señora Camaano preguntó, he visto a mucha gente decir que tal vez el príncipe Harry que va por Camilla en el libro, y escribir lo que hizo sobre Camilla, es el punto de no retorno. Conocerlo, al rey Carlos, ¿cómo lo conoces? ¿Crees que eso es cierto? El señor Edward respondió, es su hijo. Al final del día, es su hijo. No creo que lo corte por completo. Creo que intentará mantener algún contacto con él. ¿Quién sabe qué va a pasar en Cali? 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 ¡Gracias!